Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y chicos, en este vídeo os traigo cómo conseguir gratis nuevas recompensas de Fortnite. La recompensa de Escape Room en concreto, que es un evento que tenemos ahora con el tema de Fortnite Pesadillas. Os dejaré esta página web en el comentario fijado, ¿vale? Para que tengáis acceso a ella fácilmente y podéis iniciar sesión y completar las misiones como yo. Antes que nada, te recuerdo que si eres nuevo en este canal, suscríbete porque de esta forma ayudará muchísimo a que sigamos creciendo. Así que chicos, a suscribirse al canal. Y también te recuerdo que puedes utilizar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite para comprar las nuevas skins de Halloween. Que de esta forma ayudas y apoyas muchísimo también este canal. Así que chicos, código sin sangre. Bueno, en primer lugar tenemos que iniciar sesión en esta página web para empezar a hacer las misiones, ¿vale? Iniciamos sesión. Estamos viendo Escape Room de Fortnite Pesadillas antes de la tempestad para que podamos registrar tus acciones en la partida y calculo al punto que tienes que actualizar el uso de tu cuenta de RPG. Claro, obviamente. Vamos a iniciar. Y listo. Te damos la bienvenida sin sangre. Completas las tareas de cada una de las salas de Escape Room de Fortnite Pesadillas antes de la tempestad para conseguir recompensas del juego. ¿Vale? Vamos a empezar. Bueno, a esta sala de trofeos le faltan sus trofeos. Completas las tareas para conseguir devolverlas a su sitio y poder escapar. En principio lo que tenemos que hacer es tarea. Pesca 50 veces, elimina 10 oponentes y acaban en top 10 en una partida 3 veces. De una partida 3 veces, ¿vale? Esas serán las misiones que tenemos que hacer en esta sala, ¿vale? Para conseguir todo y reforzar esto. Luego aquí tenemos todas las recompensas. Cuando desbloquemos la primera, luego tenemos aquí otras recompensas. Y luego aquí otras recompensas, ¿vale? ¿Qué es la recompensa? No sé cuáles son. Pues no os preocupéis, chicos, que ahora las mostraré. Bueno, de hecho están aquí. Ahora las mostraré. Digo, voy a irme a otra página. Pero aquí la tenéis, ¿vale? Sería este emoticón el primero. Sería experiencia. 20.000 de experiencia completada en la segunda sala. Luego la tercera sería esta recompensa de aquí. Y luego la cuarta sería este envoltorio. Que la verdad, pues ya para el envoltorio renta bastante, ¿no? Chicos, si tenéis cualquier duda con alguna de las misiones, decídmelo en los comentarios. Que os intentéis resolverla por allí. Pero realmente, como podéis ver, no hay ningún mestero. Simplemente tenemos que pescar peces, eliminar oponentes y ya está. Son misiones muy fáciles de completar. Bueno, espero que os hayáis informado bien con este vídeo. Si os ha gustado el vídeo también, pues dejar por ahí un like. Suscribiros y código sin sangre. Nada más, gente. Hasta el siguiente vídeo. Chao.